Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo este nuevo tag, que bueno, técnicamente no es tan nuevo porque hasta yo lo vi tal vez en el mes de julio o finales del mes de junio, tal vez, no me acuerdo bien y lo vi en el canal de Angelica Nyquist, es una chica sueca, el nombre de la que de vez en cuando les menciono aquí en este canal más que nada yo creo que cuando hago algún tag, porque pues a él le gustan los tags y a mi también antes hacía bastantes tags y pues ahora digamos que estoy retomando el tema y pues si no conocen a Angelica, vayan a su canal, chequen su contenido yo la empecé a seguir creo que a finales del año pasado o a inicios de este año y me gusta el contenido de su canal, eso sí es en inglés, así que si no hablan inglés pues tal vez no les sea tan interesante y bueno, algunas cosas, o sea, para ver cómo se hace algún maquillaje obviamente no necesitan hablar el idioma, pueden ver los colores, pero bueno entonces este, y el tag se llama The Bad and The Boring, así que si les gustaría escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag, que es el tag de lo aburrido y de lo malo obviamente quieren saber este video y bueno, obviamente las preguntas de este tag las tengo en inglés, así que se las estaré traduciendo aquí mismo en este video no tengo una traducción, digamos así, y son 10 preguntas según lo estoy viendo y bueno, la primera pregunta de este tag, de lo malo y de lo aburrido dice, el acabado de base que no te gusta y obviamente las respuestas a estas preguntas o a las preguntas que se han son están basadas en mi experiencia, en mis gustos, mis preferencias y todo esto si sus preferencias son otras, que bien, o sea, no hablamos de cosas malas como tal sino de nuestras preferencias y bueno, al menos en este momento porque yo no sé dentro de un año, cinco años, diez años, cuál será mi preferencia, verdad pero en este momento, o desde hace un rato, desde hace unos años no me gustan bases muy luminosas tal vez porque, bueno, al menos en ese momento mi piel es mixta a grasa y no me gusta que brille demasiado mi rostro entonces por el momento mis bases preferidas son las, o satinadas tal vez o mates, digamos así, las que se mantienen un poquito mejor en mi piel y las que son muy luminosas no me gustan la segunda pregunta dice, este, la peor máscara de pestañas que alguna vez probaste y yo he probado muchísimas, obviamente, máscaras de pestañas porque, eso sí, las pestañas me las, me las empecé a pintar no sé, yo creo que hasta, no sé, a los catorce años a lo mejor pero ya no recuerdo, obviamente, qué máscara de pestañas usaba en aquel entonces a los catorce, quince, dieciséis años aunque tampoco había mucho de dónde escoger pero, digamos, de las últimas, entre comillas porque esa también fue, este, una de las peores, digamos, máscaras de pestañas y la usé hace, qué será, como tres años o así y, este, fue la de Bisú no me gustó para nada, lo siento me gusta la marca Bisú como tal aunque últimamente no he comprado casi, casi nada o muy poquito, pero, este ah, pero esa máscara de pestañas no me hizo nada de hecho, creo que hice la reseña de esa máscara de pestañas este, nunca terminaba de secar en mis pestañas horrible, horrible, horrible y ahora estoy recordando que otra, horrible también creo que hice la reseña de esa máscara de pestañas hace, tal vez, unos cinco años este, fue la de L'Oreal que es, ah, no me acuerdo cómo se llama pero les estaré dejando la imagen que yo quería probar la Carbon Black y hay otra que se llama igual o muy parecido, es un tupito gris me parece también horrible o, bueno, no horrible, tal vez pero, realmente, este, con o sin máscara no sentía ninguna diferencia era casi que lo mismo que no usar ninguna máscara de pestañas entonces, diría que de las peores probadas la pregunta número tres dice, una cosa que alguna vez probaste y la tiraste enseguida, ¿no? o sea, no te gustó más que nada porque, obviamente, este, si algo te gusta no tiras ese producto a la basura enseguida y, para ser sincera nunca he tirado, al menos si uno recuerdo ese, nunca he tirado nada a la basura así enseguida de que pruebas, ¿no? que horror y a la basura nunca, siempre les doy un segundo chance una segunda, tercera, cuarta oportunidad a las, a los productos incluyendo las máscaras de pestañas a que acabo de mencionarles la de Bisousi esa se la, se la di a una de mis cuñadas porque ella me dijo que a ella sí le gustaba la máscara de pestañas y como no la había usado mucho dije, pues si quieres o sea, si la aceptas llévatela, ¿no? pero no la tiré a la basura y la iba a usar y terminar aunque no me gustara de alguna forma la iba a usar y terminar pero yo no recuerdo que hubiera tirado algo así enseguida ya te lo es después y tiene que pasar un avión yo pasé un un helicóptero este después de un año o dos tal vez sin usar ese producto que, o sea, dejé de usar porque no me gustaba puede ser que lo haya tirado pero no enseguida la pregunta número cuatro dice la paleta más aburrida que tienes y este de seguro podría tal vez sacar más de una pero por así decir de las más recientes entre comillas o sea porque si me pongo a buscar alguna de hace cinco años pues de seguro por ahí ha de estar pero no quiero mover todo lo que tengo y este la la más reciente que se me ocurrió que que si le queda la etiqueta digamos así y es esta la Big Browns de Dose of Colors no sé si ya habré subido mi reseña de esta paleta o no este porque yo voy a grabar este estoy grabando con tiempo siempre mis videos y este entonces es aburrida porque es este muy básica tiene solamente tonos cafés por así decirlo a lo a lo grande digamos así y este es aburrida o sea no es una paleta para ponerse creativos para ponerse a jugar con los colores digamos así pero eso no le quita la calidad la pregunta número cinco dice que moda de maquillaje por así decirlo este piensas que es aburrida y que debería de desaparecer digamos así o ya llegar a su fin y no sé no se me ocurre ninguna cosa a lo mejor porque yo pues casi nunca este sigo las modas ni de maquillaje ni de ropa de ninguna cosa digamos así no se me da o lo que sea o rara vez pasa entonces no se me ocurre nada en el momento pero si a la hora de editar este video se me ocurre alguna cosa pues ya se lo estaré poniendo por escrito digamos así pero en este momento no en este momento no se me ocurre nada bueno vamos con la siguiente pregunta y dice el peor labial que alguna vez aprobaste bueno uno o unos de los peores labiales que yo alguna vez aprobé no podría decirles sobre los que han sacado a partir de aquel momento porque fue hace como cuatro cuatro o cinco años que los probé por primera vez tres o cuatro este fueron dos me parece dos labiales líquidos de 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 astasia bebeliges y de hecho yo recuerdo que en algún video creo que cuando los compré les comenté esto que no los podía aguantar y he hablado de esto varias veces de hecho que no los puedo aguantar en los labios son muy muy resecantes pero también después de esto había escuchado que cambiaron la fórmula al menos de los nuevos tonos así que no sé puede ser que los nuevos tonos sean mejores y este y aquí también me encontré a la mano estaban estos labiales de color drain que quería probar perdón este quería probar estos labiales tengo como pueden ver vienen en diferentes cajitas este es bachelorette el de la cajita negra que es este tono y el otro de hecho se parecen es el Mars y también lo mismo son muy resecantes un poquito difíciles para mí al menos difícil su aplicación digamos para que queden uniformes entonces al menos en este momento son estos los labiales los que se me ocurren para como para que sean la respuesta a esta pregunta la pregunta número 7 qué color dice piensas que es el más aburrido y yo creo que el marrón el café este aunque puede tener muchos digamos que subtonos puede ser un marrón más cálido más rojizo más más como caramelo este o más frío tal vez pero yo siento que es como que tiene que ver con la respuesta que les di a otra pregunta que fue este esta paleta digamos así que a pesar de que o sea realmente es muy aburrida pero tiene muy buena calidad pero pero los tonos cafés no sé este son muy muy básicos tal vez eso es lo que hace que sean aburridos no sé alguien me va a querer matar ahora a lo mejor un amante de los tonos cafés pero pero es lo que pienso la pregunta número 8 dice que marca crees que saca los productos más aburridos híjoles pues ya ni sé hay muchas marcas que no he probado y este también porque bueno una cosa es que porque no se puede conseguir o es más difícil de conseguir y otras este porque pues por lo mismo de que pocas cosas me llaman la atención tal vez Tarte podría ser una de ellas este porque aunque está tratando como como que medio reinventarse tal vez la marca y sacar algo más colorido pero finalmente sacan cosas un poquito aburridas diría yo ¿no? siempre lo mismo o casi lo mismo este The Balm tal vez también este cuando yo llegué a México no se podía conseguir The Balm aquí y este luego sí pero nunca llegué a comprar nada primero porque se me hacen muy elevados los precios al menos aquí y este y rara vez tienen descuentos y este y por ejemplo las paletas de sombras siento que son siempre iguales o muy parecidas una a la otra no sé este y sigo sin comprar el Mary Luminizer ese que tenía ganas de él pero bueno no lo he comprado hasta el momento ¿qué otra marca? no sé tal vez todas esas marcas de las Kardashian también siento que no traen algo muy novedoso muy muy atractivo al menos para mí digamos para mi ojo digamos así entonces yo creo que serían una de las marcas que sacan más productos aburridos para mí la pregunta número nueve miren ya estamos casi por terminar dice ¿qué pasa en tu rutina de maquillaje es el más aburrido para ti? creo que hacerme las cejas aunque me gusta hacérmelas me voy a ver ahora en el espejo de hecho pero es algo así que digamos que lo hago por hacerlo pero no porque me fascine me haga ilusión o lo que sea siento que hay personas que sí como que no sé cómo decirlo les hace mucha ilusión hacerse las cejas porque es el marco de la cara y todo o sea sí estoy de acuerdo pero no me hace ninguna ilusión hacerme las cejas las hago simplemente porque sí entonces yo creo que sería uno de los pasos más aburridos la pregunta número diez que es la última vamos a tener que escoger dice si tuvieras que escoger entre una buena base y un mal look de maquillaje de ojos perdón y entre una mala base y un buen look de maquillaje cuál escogerías yo creo que escogería un mal look de ojos que de hecho este el que traigo el día de hoy no sé cómo se vea en la cámara no me gusta no me o sea no se ve mal tal vez al final pero sabiendo cuántos colores me puse cuánto trabajo me costó por así decirlo este no me termina de convencer no me termina de gustar digamos así pero pienso que mi base no se ve tan mal entonces yo escogería una buena base de maquillaje o bueno una base o sea que mi rostro se vea bien pero que mi maquillaje tal vez no sea tan perfecto o lo suficientemente bueno digamos así que si me ha pasado digamos así y este hoy es uno de los ejemplos digamos así y no al revés porque siento que si tu base no se ve bien o o lo suficientemente bien este de nada sirve que este que traigas un maquillaje o sea divino de ojos digamos así porque creo creo que la gente en lo que se va a fijar más o en lo que tú te vas a fijar también más es el rostro y si yo creo que el rostro lo arruina todo o sea es mal hecho digamos así mal este mal maquillado por así decirlo este si yo creo que si escogería una buena base y un mal look de ojos y pues nada hasta aquí este video hasta aquí las respuestas a este tag mis respuestas a las preguntas de este tag espero que hayan pasado bien este ratito conmigo escuchando mis respuestas yo quisiera saber las suyas en los comentarios no necesariamente tienen que contestar a las 10 preguntas pueden contestar a la que ustedes quieran o a las que ustedes quieran o sea la primera la quinta la séptima o la segunda la octava la décima las que ustedes quieren a quieran o a una solamente a dos a cinco bueno a las que ustedes quieran y si les gustó este tag y hacen videos aquí en YouTube por favor hagan este tag los y las nomino y no olviden de compartir compartir conmigo el enlace de su video para que yo escuche sus respuestas a las preguntas de este tag no olviden de suscribirse a este su canal de compartir este video en sus redes sociales de seguirme a mi en mis redes sociales de darle me gusta al video también denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo comenten cosas bonitas les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias.